Puerto Asís, La Vázquez Daniela y Medina Pino Puerto Caicedo, Luciano Alejandra Tabárez Montiel Puerto Guzmán, Charida Castillo Puerto León Sabán, Iroh, Inoctofía Hultado Benavides San Francisco, Ginny Sandrea Tobar San Miguel, María Fernanda Torres Santiago, Alicofo Hernández Simultor, Luna Isabel Álvarez Bañe del Guatuez, Jennifer Valentía Lazo Mosquilla Villa Garzón, Salinas María Gabiña Correa Y la reina aficiona del municipio de Orito, Áñez de Nicolás Milano No, 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 no. Subtitulado por Jnkoil